Del impacto de las obras de saneamiento, lo podemos ver en la cañada de Gurabo en Santiago, donde estamos saneando el arroyo que genera el 43% de la contaminación del río Yaque del Norte. Es bueno que la población conozca que estamos saneando las dos cañadas más contaminantes del país, la de Gurabo en Santiago y la de Guajimía en Santo Domingo Oeste, con la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Esto es cambio.